Un mes de luces, sol y fiestas. Todo lo bueno puede pasar. En estas fiestas la magia está en el aire, ¿o no? En estas fiestas todo lo bueno puede pasar. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Bueno, abrimos la puerta y afuera la mala onda. A celebrar. Olvidemos lo malo de este año. Las fiestas pasan rápido. Mejor disfrutemos. Mejor disfrutemos. A ver esto. ¡Pan! El mejor regalo es una sonrisa. El mejor regalo es tu sonrisa. ¿Te sirve? No. No, la verdad es que no. Gracias por llenar mi vida de sorpresas. Gracias por llenar mi vida de sorpresas. Que tus deseos se cumplan como los míos.